¿Te has preguntado cómo debe ser una oración? David escribió en el Salmo 62.8 La oración consiste en hablar con Dios y muchos pueden plantearse la idea de no saber cómo hacerlo correctamente, sino simplemente comunicarse con Él de la manera en que lo harían con un amigo cercano. En esencia, la oración se trata de entablar una conversación con Dios de forma auténtica, como si se tratara de un buen amigo con el cual se puede ser honesto y sincero, sin temor al juicio. Es importante comprender que al orar estamos hablando con un amigo dispuesto a escucharnos y a amarnos incondicionalmente, incluso cuando nuestras decisiones no sean perfectas. Al acercarnos a Dios en oración, compartimos nuestras alegrías y preocupaciones, sabiendo que Él nos escucha y es nuestro refugio tanto en tiempos de tormenta como cuando hay que enfrentar nuestros propios errores. Al reconocer nuestros pecados y sentimientos de vergüenza, podemos acudir a Dios en busca de perdón y experimentar su amor sanador, lo cual nos capacita para enfrentar las consecuencias con renovadas fuerzas. Y sin cargas ni culpas, mantener una comunión diaria con Jesús a través de la oración nos libera y otorga paz interior. En pocas palabras, hablar con Dios es una oración. Dios te bendiga.